hola hola muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentre bueno hoy tenemos una noticia muy triste en los ángeles la policía se encuentra en un problema bien grande debido a un tiroteo que se presentó precisamente en una tienda de departamentos en donde pierde la vida va qué fue lo que pasó pues se va a contar exactamente qué fue lo que ocurrió durante este tiroteo resulta que un hombre se encontraba golpeando mujeres con el candado de su bicicleta en una tienda de departamento y en ese momento llegó a la policía de los ángeles pues a solucionar a ver qué era lo que estaba ocurriendo en este lugar y ustedes saben pues que en los eeuu no es como en otros países que llegar el delincuente a hacer de las suyas y pues no pasa absolutamente nada como es en países como colombia por ejemplo donde yo me encuentro en donde los delincuentes hacen lo que quieren arrasan con lo que quieren y no pasa absolutamente nada no en los eeuu si hay unas leyes y pues los policías están precisamente para hacer cumplir esas leyes que fue lo que pasó el sujeto este estaba golpeando algunas mujeres con el candado de su de su bicicleta precisamente era una tienda de departamentos para mujeres y había una madre y una hija estaba en el probador ocultándose o resguardándose de lo que estaba ocurriendo quizá escondidas para no salir esta era una niña de 14 años y el policía acciona su arma en contra de este delincuente y pues recibe esta niña una bala que desafortunadamente fallece en las manos de su madre esta joven se quería convertir en ciudadana estadounidense estudiar robótica terminó días antes el vestidor de una tienda de ropa de los ángeles donde falleció por un disparo de la policía vale aclarar que en las tiendas de los eeuu estas paredes son de ese material que es como yeso o muchas veces madera no es como en nuestros países que es concreto como tal quizás si hubiese sido así esta joven se habría salvado pero desafortunadamente esto no ocurrió un día después de que el vídeo difundido por el departamento de policía de los ángeles suscita nuevos interrogantes sobre el fatal tiroteo de este jueves la madre valentina escribió cómo se abrazó con su hija y rezaba en el vestuario momentos antes de que la niña falleciera falleciera alcanzada por una bala de un rifle policial falta saber si fue culpa de la policía pues en mí personalmente pienso que no fue culpa de la policía el policía no tenía cómo ver a través de esta pared falsa que tenían dos mostradores muy triste esta situación qué opinas tú acerca de lo que ocurrió en los eeuu en este tiroteo déjamelo saber en un comentario gracias por estar acá y chao